La famosa actriz de Hollywood, Olivia Wilde, vivió en carne propia las injusticias que día a día millones de personas en el mundo viven a bordo del transporte público, la eterna lucha por el asiento reservado. Resulta que la actriz de Dr. House se quejó públicamente, a través de su cuenta de Twitter, de que en su más reciente viaje en metro, ninguna persona se ofreció a darle el asiento, pues actualmente está embarazada de su segundo hijo con Jason Sudeikis. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.